Tengo hambre. Onakaga akimashita. ¡No! No es onakaga akimashita. Ese kanji está mal leído. Se dice onakagasukimashita. Y aparte, esta es una forma súper formal de decir tengo hambre. Así que aquí les dan tres formas de decir tengo hambre de una forma más casual que podemos usar en nuestro día a día. ¡Wow! ¡Onakasuita! ¡Wow! ¡Hara hechata! Onaka peco peco.